En reconocimiento a su trayectoria, a su esfuerzo, al amor que su familia y él le tienen a nuestra patria, la Presidenta ha mandado un proyecto de ley para darle la nacionalidad, porque él hasta que no tenga 18 años no puede optar, 21 en realidad, no puede optar a ella. El diputado Pilowski, el diputado Tucapel Jiménez ha mandado además un proyecto de ley para resolver este tema, pero por la urgencia y el reconocimiento que nuestro país hace a jóvenes como él, se hace este gesto especial.